Había una vez un pequeño colibrí que vivía en un verde valle, rodeado de coloridas flores, tropicales y árboles muy especiales cubiertos de cera. El pequeño colibrí adoraba muchísimo el valle y pasaba los días volando alrededor, buscando el néctar más dulce de las flores más coloridas. Una mañana que estaba sobrevolando por el cielo, el pequeño colibrí sintió una tormenta aproximándose en el ambiente. De repente, miró en los arbustos florales y allí tendido en una hoja verde, vio una pequeña oruga que parecía estar muy triste. —Mi querida oruga, ¿qué te ocurre? —Estoy muy triste. Los días pasan y todo lo que puedo verse esta hoja verde —dijo la oruga. Mi pequeño amigo, si abres tus ojos a las maravillas que te rodean, verás que hay más en el mundo que esta verde hoja. Pero me temo que he de decirte que una peligrosa tormenta se acerca y es momento para todas las criaturas del mundo de buscar cobijo para estar protegidos. —Esta noche, la pequeña hada del bosque aparecerá para construirte una casa y cuidará de ti hasta que la tormenta pase. Y cuando el cielo escampe y el peligro desaparezca, te llevaré conmigo a una mágica aventura. Esa misma noche, como prometió el colibrí, la pequeña hada del bosque apareció y construyó un capullo de seda alrededor de la oruga. A la mañana siguiente, la tormenta llegó al valle, pero la oruga no tenía miedo, porque se sentía segura dentro del capullo de seda y sabía que la pequeña hada del bosque estaría siempre allí para protegerla. Juntas, hicieron del capullo de seda un hogar ordenado y acogedor. Jugaron a juegos, leyeron cuentos y pasaron muy buenos y bonitos momentos. Mientras los días de tormenta pasaban, la oruga aprendía a ser paciente y a disfrutar el tiempo dentro del capullo de seda. Hasta que una mañana, las nubes desaparecieron y el sol brillante salió. Esa misma mañana, como había prometido, el colibrí apareció para buscar a su querida amiga la oruga. Pequeña oruga, la tormenta ha desaparecido y el sol brilla en el cielo. Sal de tu capullo de seda y te llevaré conmigo a vivir maravillosas aventuras. La oruga empujó y empujó para salir de su hogar. Cuando finalmente estaba fuera, se miró a sí misma con sorpresa. Un milagro había ocurrido. Había crecido alas para volar. Mi querida amiga, has sido tan paciente y has aprendido tanto dentro de tu capullo de seda que has crecido, convirtiéndote en una preciosa mariposa con alas para explorar el mundo. Y en ese momento, el colibrí y la mariposa se embarcaron en un viaje para descubrir las maravillas del mundo. ¡Suscríbete! 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 Volando con el colibrí, buscando el néctar más dulce.